¡Cuántos recuerdos! 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 ¡Gracias! Amar a ti con idioma de besos, de los balanceos de 970. Venga, vamos con sangre, voz y amor, no conoce palabra, no me interesa. Me da un ancho de siempre, amarme, con mi alma de besos, que te muero mi corazón. Que continúe yo, si eres una progestor, no seas el cuerpo de ilusión, mi lengua que irá a jugar, se acerco a decir a la pasión. Como pensar conmigo, que quizás te puedo olvidar, siempre y tan ingenioso, que en mi siempre tiene que dar. Amar a ti con idioma de besos, que te muero mi corazón, mi lengua que irá a jugar, si eres una progestor, amarme, con mi alma de besos, que te muero mi corazón. Amar a ti con idioma de besos, que te muero mi corazón, mi lengua que irá a jugar, se acerco a decir a la pasión. Como pensar conmigo, que quizás te muero mi corazón, mi lengua que irá a jugar, se acerco a decir a la pasión. Amar a ti con idioma de besos, que te muero mi corazón, mi lengua que irá a jugar, se acerco a decir a la pasión. Amar a ti con idioma de besos, que te muero mi corazón, mi lengua que irá a jugar, se acerco a decir a la pasión. Amar a ti con idioma de besos, que te muero mi corazón, mi lengua que irá a jugar, se acerco a decir a la pasión. Amar a ti con idioma de besos, que te muero mi corazón, mi lengua que irá a jugar, se acerco a decir a la pasión. Amar a ti con idioma de besos, que te muero mi corazón, mi lengua que irá a jugar, se acerco a decir a la pasión de los montos. ¡Toma! 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 ¡Toma gracias! ¡En vivo! ¡En vivo! ¡En aplausos a mil cannes, a mil ventes! ¡A la gente del Chaco! 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 ¡Espectacular la patria! ¡Mamá mía! ¡Queremos hablar de intendentes de la economía! ¿Qué economía es el Caco? ¡Es el intendente de nuestra familia del Vero! ¡Venga, va! ¡Venga, vas tú empezar! ¡Venga, vas tú empezar! ¿Vos sos mi chiquita? ¿Ladie Moreno? ¿Moreno? Para las generales, que me haces aquí, ahí está. También para el coro. Bueno, para esta chica, para poner sabor. Ahí está. Para la gente de La Plata. La Plata 6 a 21 de febrero, estamos en Buenos Aires. 21 a 21 de febrero, estamos en Buenos Aires. Por lo tanto, creo que nos encontraremos allí. La gente de Luján, que no me atormentes más con pesares. Que tus caricias únicamente son las que botan hoy mis dolores. ¡Chantan! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!